Cuba Información Para el linchamiento a políticos del proceso independentista catalán, la prensa española utiliza un viejo método de manipulación. Conectarlos, por muy dispares que sean sus posiciones, con otros enemigos previamente demonizados. El letrado de Puigdemont, abogado de etarras, espías cubanos y terroristas turcos, leíamos en uno de tantos titulares, el de los diarios del grupo vocento El Correo y Diario Vasco. A falta de Venezuela o de Rusia, el reportaje reunía al resto de demonios del establishment político-mediático español, el independentismo catalán, ETA, el gobierno cubano y una supuesta extrema izquierda internacional. En un especial a doble página se hacía una interesada reducción de la biografía de Paul Becaert, prestigioso letrado experto en asilo y derechos humanos que hoy asesora a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat Catalana, intervenida por el gobierno español. La carrera profesional de 40 años de este abogado quedaba reducida a su defensa, leemos, de grupos de extrema izquierda a lo largo del mundo y militantes violentos de células marxistas. El reportaje lo relacionaba con otro de los demonios mediáticos más clásicos, Cuba. Uno de los casos con más repercusión global en los que participó Becaert, seguía el texto, es el de los denominados Cinco de Cuba. Recordemos que este letrado asesoró en la defensa de los llamados Cinco Héroes Cubanos, que durante años se infiltraron en grupos armados de la ultraderecha de Miami y llegaron a evitar al menos 170 atentados. Jamás espiaron al gobierno de Estados Unidos, pero pagaron con 16 años de cárcel hasta su puesta en libertad por Barack Obama en 2014. Los diarios de Bocento, sin embargo, se limitaban a repetir las mentiras de la versión oficial de la Casa Blanca, entre otras cosas que eran un grupo de espías cubanos que fueron acusados de terrorismo. Pero si hay un demonio que la prensa española trata de resucitar una y otra vez, ese es ETA, la organización vasca ya desarmada. Puigdemont contrata en Bélgica un abogado que defendió a miembros de ETA, titulaba El País. El abogado experto en ETA que defiende a Puigdemont, leíamos en ABC. Y es que la prensa de Madrid no perdona a Paul Becaert que obtuviera la escarcelación en Bélgica de dos presos vascos porque su confesión a la policía española había sido obtenida mediante malos tratos y golpes, o que consiguiera paralizar varios casos de extradición ante el riesgo de torturas en España. Pero, ¿malos tratos? ¿Tortura en España? Tan absurdo como hablar de represión policial en Cataluña, aunque ésta no se haya producido en comisaría sin abogados ni testigos, sino ante las cámaras de medio mundo, la prensa del régimen seguirá negándolo todo o tapándolo con su particular arroz con mango a la española. ¡Gracias!